Bueno, hace un tiempo ya que venimos trabajando con todos los vecinos del sector más alto donde está el playón deportivo, la cancha de fútbol, un sector que nos cuesta mucho mantener y repasar con equipo vial por las pendientes pronunciadas que tiene. Y bueno, el trabajo mancomunado nos llevó a que hoy podamos tener una licitación ya en marcha. Esto es lo que le venía a comunicar, si bien lo veníamos trabajando periódicamente, bueno, hoy ya al tener un aviso, una licitación en los medios, es un hecho, una realidad que dentro de poco vamos a poder el día 24 abrir los sobres y ya ir pensando firme en la obra de asfalto que tanto necesita todo el sector. ¿Qué tipo de obras se llegarán allí? De pavimento que también contempla muros de contención, acomodar lo que es la cloaca y el agua. Y bueno, es una obra importantísima para nosotros y para todo el sector de la floresta, así como estamos haciendo pavimento en pasajes como en Ñuberi, en el barrio de Ñuberi, también este sector necesitaba esta obra. Así que bueno, a comunicarles esto. Zonas difíciles, ¿no? Para poder hacer también los trabajos. Sí, por las pendientes es difícil de mantener, también en esta época donde hay mucho viento y altas temperaturas, enseguida se cerruchan las calles. Bueno, en invierno por la lluvia también es complicado transitar, así que una obra que nuestro intendente Juan Pablo la priorizó y hoy ya es una realidad con una licitación próxima a abrirse. Buenas noticias entonces para los vecinos. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, lo más importante es esto de trabajar con ellos, ¿no? Que salió de unas prioridades de la comunidad.